Doctor Pitana, todo es festejo, todo es risa, todo es alegría porque la escuadra local ha ganado con claridad, con contundencia, con eficacia, con brillo por instantes. 5 a 0 el marcador de algún modo, todo lo dice, el movimiento del mismo. En el minuto 12, Gassinski puso el 1 a 0, minuto 43 Cherichev para el 2 a 0, 26 del segundo tiempo, Suba para el 3 a 0, repite en el minuto 46 Denis Cherichev. Y finalmente Alexander Golovine en el minuto 49, estructura de manera definitiva, está goleada este 5 a 0 con que Rusia doblega Arabia Saudita en el estreno del Mundial Rusia 2018. Y vaya, son 5 goles y mantenemos este ritmo de tanto por partido, vamos a tener un promedio impresionante, superior a todos los mundiales. Son 5 en el estreno entonces de Rusia sobre Arabia Saudita, es el líder del grupo Andrés Fernández. Exactamente, con 3 puntos y más 5 en diferencia de gol. Igual a este récord, al partido inaugural, uno de los partidos inaugurales de Suiza 54, Brasil 5, México 0. En otros resultados, por ejemplo, Francia en el año 58, en Suecia le ganó 7-3 a Paraguay. Y también, porque en esa época no se jugaba solamente un partido inaugural, sino que jugaban todos a la misma hora los primeros partidos de los grupos. Perfecto, muy buen dato entonces, no es la mayor goleada histórica, han habido otras, pero nos sorprende este 5 a 0 sobre el elenco que dirige Juan Antonio Pizzi. Mucha inocencia en algunas jugadas, Pato y Lleñez. Sí, claramente le hace muy bien al Mundial. Por esto de que el local siempre tiene una chance de avanzar a la siguiente ronda. Había muchas dudas por lo que hizo en la Copa Confederaciones, por lo que había realizado también en los amistosos previos, una selección que no tuvo nada que ver con lo que mostró hoy. Es cierto que estaba enfrente a Arabia Saudita, una selección bastante débil en el trabajo defensivo, que en algún momento de dudas de Rusia, sobre todo en la primera mitad, le puso equilibrio. Bueno, porque uno tiene que decir, en algún momento le quitó el balón a Arabia Saudita, pero era producto también de que Rusia en esos momentos tenía muchas dudas, estaba sintiendo la presión. Eran los primeros minutos del partido, estaba con todo el público de alguna manera también intentando apoyar desde fuera, pero a partir ya de los goles, la segunda cifra, creo yo que el partido termina. El partido se muere para Arabia Saudita, que no tiene ninguna, ninguna opción. Un buen partido, esta diferencia de goles, atención, que le puede ser bastante útil a la selección rusa, que mejoró notablemente para vencer a una débil Arabia Saudita. Sí, porque cuando apretó el acelerador, sí o sí, las cosas se tornaron a su favor frente a Arabia Saudita en este partido inaugural.